Hola, soy John Jairo Silva y nos sentimos hoy muy privilegiados de presentar a ustedes, a nuestros oyentes de Radio Tiempo, el gran Pablo Alborán. Pablo, bienvenido a tu Radio Tiempo 105.9. ¡Qué alegría reencontrarnos! Hola John Jairo, ¿cómo estás? ¡Qué alegría hablar con vosotros! Bueno, Pablo, luego de escucharte con canciones como Solamente Tú, Por Fin, Tanto, Dónde Está el Amor e innumerables éxitos en tu carrera, hoy queremos que hablemos de No Vaya Ser, su nuevo sencillo, su nuevo éxito, que tiene aproximadamente 48 horas de haber nacido. ¿De dónde arranca esa canción? ¿Cómo nace este nuevo sencillo? No Vaya Ser es una canción que nace de una guitarra, es una canción que nace desde unas melodías que se me ocurrieron un día, mientras coqueteaba con la guitarra tranquilamente, todo empezó en... Y hago mucho eso para calentar la voz, para prepararme antes de una grabación, y empezó a surgir, empezó a surgir, luego me di cuenta que el amor es como un baile, es un vaivén, es un te quiero, te odio, te vuelvo a querer, sígueme, no te sigo, entonces, pues en definitiva es una canción en donde la gente pues tiene que bailar y hay que enamorarse. Bueno Pablo, para seguir en esta entrevista con tu Radio Tiempo, nuestros oyentes quieren saber qué inspira a Pablo Borán para que sus canciones siempre nos enamoren. Bueno, muchas gracias, me inspira todo, me inspira la vida, me inspira los viajes, me inspira el amor, me inspira lo que me pasa a mí, lo que le pasa a la gente que quiero, lo que le pasa a todo el mundo de mi alrededor, y creo que todo es susceptible de tener una canción, creo que la vida está para cantarla, más que para vivirla, aunque para vivirla también obviamente, pero nos pasan tantas cosas maravillosas que mi manera de dar gracias a todo es cantando. ¿Para quién considera Pablo Borán que va esta canción? ¿A quién se le puede dedicar? No vaya a ser dedicada a toda la gente que alguna vez ha tenido miedo a enamorarse, que alguna vez, bueno, que creo que somos todos, ¿no? El bajar los escudos y de repente darte cuenta que estás desnudo y que te pueden hacer daño, ¿no? Si de repente te dejas llevar, pero aún así no puedes controlar tus emociones, sigues queriendo sentir y es algo inevitable. Por eso constantemente la canción, pues no vaya a ser que te quiera, que te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore, no vaya a ser que me caiga otra vez, no vaya a ser, en fin. ¿Pero qué considera Pablo que ha sido lo más gratificante de este camino como cantante? Lo más gratificante en este camino ha sido el poder seguir. Yo creo que ese es el mejor premio, el poder estar aquí otra vez, poder presentar no una sino dos canciones, el que la gente lo reciba con cariño, que haya un apoyo bestial por tantos países. Un apoyo tan grande es el mejor regalo. ¿Qué se viene para Pablo Alborán con su nuevo álbum, giras, firma de octógrafos, encuentros con sus fans? ¿Qué nos tienes preparado? Pues para Colombia tengo preparado una gira de promoción, estaremos por ahí de promoción, luego estaremos también de promoción con el disco y luego estaremos de gira, por supuestísimo, que arrancamos a partir de febrero y la última vez que estuve ahí me enamoré de Colombia. Me enamoré, me pareció un lugar mágico, inspirador, se come como en el Olimpo y me lo pasé muy bien, la verdad. Queremos pedirte que nos des un top 5 de aquellas canciones que más te gusta cantar, dedicas y que te enamoras todo el tiempo, Pablo. ¿Cuáles serían? Guau, me da un poco de vergüenza esto. Te puedo decir 5, a ver, me gusta cantar solamente tú porque al final es el público casi siempre que lo canta conmigo y es mágico, es muy bonito. Fue la primera canción, fue digamos el talismán y cada vez que lo canto me viene un valor o todo lo que ha sucedido en este tiempo y el cariño del público está presente en esa canción. Pasos de cero, me gusta mucho cantarla porque es una de las primeras canciones así como más ritmo, más ritmo latinoamericano. Desencuentro, piano y voz. Saturno, que ahora empiezo a cantarla y empiezo a imaginarme cómo será la gira y creo que me va a gustar muchísimo interpretarla y no vaya a ser, obviamente. Baile, emoción, ritmos electrónicos, ritmos latinoamericanos, ritmos urbanos, magia pura. Ecos, o recuérdame, recuérdame, que la toca piano y también es un momento muy especial para mí. Las veintiúnicas de Radio Tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!